Han sido meses en los que no tenías básicamente que pensar, lo que tenías que hacer eran maravales con el chorro increíble de noticias globales que te atracaba. Y luego también es una sección que normalmente tiene 10 personas y la hemos doblado porque no había manera de sujetar aquello, ¿no? Y entonces ha sido muy intenso, muy intenso a nivel de cómo organizas de repente el doble de gente, pues turnos, tal. Y luego, claro, el confinamiento y como de un día para otro prácticamente pasamos de hacer el periódico en la redacción a hacerlo en casa, que también ha sido un cambio bestial. Efectivamente hemos trabajado mano a mano pasando datos, el redactor a tope con infografía desde el principio de los temas, que es como sale mejor, y con un equipo de infografía, con Mariano Zafra, que también entró no hace tanto en el periódico, de jefe de visuales, se ha reforzado el equipo. Y entonces han estado muy a tope. También hay que tener en cuenta que ellos trabajan de una manera transversal. Entonces trabajaban con los nuestros, trabajaban con el equipo de datos, trabajaban con el equipo de ciencia, con lo cual es aún más complicado en esta época en la que no te puedes ver, ¿no? Pero sí han hecho un trabajo increíble. Me acuerdo al principio cuando se apostaba muy fuerte por el coronavirus, pero todavía estaba un poco de, bueno, a ver, no te pases. Y yo decía, es que llevo todas las páginas que llevo, todas las piezas que llevo hoy son del coronavirus. La gente, es que no exageres. Y decía, ya verás, ya verás. Y efectivamente a los 15 días todo el periódico, de arriba abajo, cultura, deportes, todo, era coronavírico, ¿no? Y se convirtió en mi sección el coronavirus. Sí, la gente estaba deseando contarlo, ¿no? Porque también ha sido un shock para mucha gente. Y de hecho, justo antes de irnos del periódico, en marzo, a mediados de marzo, hubo esa semana, no dejaba de sonar el teléfono. O sea, era una cosa brutal de gente llamando, en plan, está pasando esto, mi madre está en una residencia, me están diciendo esto, mi padre se ha enfermado en el centro de salud metal, estoy llamando al teléfono del COVID y nadie me coge el teléfono. Vosotros sabéis algo, ¿no? Eso también es emocionante, ¿no? Cuando te llama alguien en plan, ¿vosotros me podéis contar algo? Es como, estamos intentando contarlo, ¿no? Pero no hacemos one to one todavía. Y sí, o sea, ha sido complicado, ha sido complicado, pero la gente ha reaccionado increíble. Creo que hemos sido capaces de sacar íntegramente online, trabajando online, un periódico con más páginas que nunca, con más chorro de noticia en web que nunca, con turnos por arriba y por abajo, porque esto fue otra cosa que cambió brutalmente. O sea, llegó un momento, no sé si os acordáis de ese... Salía un general en una de las ruedas de prensa de Fernando Simón, salió y ya, salió un general que dijo, porque hoy es domingo, y alguien le dijo, no, no, general, que no es domingo. Y dijo, en la guerra todos los días... No, hoy es lunes, ¿no? Dijo, porque hoy es lunes. Y dijo, no, no, general, que hoy es domingo. Y dijo, perdona, pero en la guerra todos los días son lunes. Entonces esto, a nivel periodístico, lo que supuso es que de repente los fines de semana, que generalmente había una persona, o dos de guardia, dos de guardia, o tres, como mucho, pues de repente éramos siete el fin de semana. O sea, desaparecieron totalmente los fines de semana. Entonces, hacer un periódico en esas circunstancias en las que todos los días son lunes, o sea, no hay un día flojo, todos los días durante tres meses, lunes, duro, con una potencia informativa brutal, con gente agotada, con problemas en casa por el confinamiento. Si hemos podido sacarlo así, creo que claramente el teletrabajo debería ocupar una parte importante de nuestra jornada y creo que ello ayudaría a conciliar. Pero esta es mi guerrita, que espero que cuaje. Y lo que creo que también hemos aprendido es que efectivamente una redacción está cohesionada más allá de trabajar en un mismo sitio, ¿no? O sea, que una redacción también es un estado mental, no solo un edificio que compartimos muchísimas horas, ¿no? Es también un estado mental y creo que hemos estado más juntos que nunca. Gracias.